¡Buenos días, gueras! ¿Cómo están? El día de hoy cada vez se me hace más complicado prender la cámara porque miren, traigo en mis brazos y miren ¡Diles hola, gueras! ¡Hola! Tiene sus lentes para que no le haga daño la computadora y está jugando, miren, un jueguito que le compré Está padre, es como el de los sacos de grande pero en chiquito Y allá se ve un tiradero en su cuarto porque se lo estamos pintando Desde ayer comenzamos, amigas Primero que nada, muchas, muchas gracias por darle click a este nuevo video Gracias por acompañarme, güeras Ya tenía 15 días que no les grababa Ya sé que les digo siempre lo mismo Pero decidió ya agarrar la cámara pues porque Ya tenía muchos videos atrasados y no quería así como que grabar y grabar y grabar Y no podérselo subir Así es de que vamos a comenzar este nuevo día Dylan pues está en la escuela ya Aitana se acaba de despertar Pero miren cómo ha crecido, amigas Ya se ve bien diferente Bueno, yo la veo Y bien greñuda, mi amor Este, ya la veo diferente Y pues obviamente Así es de que, bueno, vamos a comenzar A ver qué sale el día de hoy Y como siempre las voy a poner a grabar A cargar primero, ¿ok? Ok, güeras Este, ya terminé de cargarlas Ya estoy limpiando aquí como siempre Este cuarto que nunca se acaba Vean Todo el tiradero que tengo Esa bolsa negra es para ir a donar Y este, le andaba mandando un mensaje a un primo Si es un primo nada más Que ella, él me dice tía Y este, y no me contestó Para ver qué talla este pantalón Él allá en México Porque mi esposo me trajo varios pantalones Miren, ahí están Esos pantalones Bueno, lo de arriba es algo Que me tengo que medir de Shein Que para este entonces Yo creo que ustedes ya vieron el video Donde, pues sí, sí Porque es antes Obviamente ya lo vieron Un video de donde compré ropa de Shein Que por cierto, me encantó Me encantó Este, a veces sí es cierto Pues los precios no están tan económicos Yo no sé por qué la gente dice Que está bien económica la ropa Si a veces Sí tienen especiales Pero no todo es tan económico Pero también me imagino Que es por la cuestión De que ya subió de calidad Y eso se lo digo Porque yo ya me había dado cuenta Que subió de calidad, amigas La ropa Porque antes a mí no me gustaba De hecho, yo le había dicho a una prima Que no me gustaba la ropa de ahí Porque era como Pues sí, obviamente Como la calidad de tienda De ropa china Y no me gustaba comprar de ahí Porque siempre era una sorpresa Desagradable Lo que, pues lo que te llegaba Y este La cuestión por cual Me animé a encargar otra vez Es porque muchas youtubers Habían puesto Pues que la calidad Era muy buena de la tela Entonces, si la calidad era buena Y aparte te encontrabas una oferta Porque creo que tienen horas De ofertas flash Se llama Entonces, diario le cambian La ropa de los especiales Que tienen Entonces, pues si te agarras De ahí una cosa Que vale la pena Pues ahí sí está Súper económica Y pues me animé a comprarla No la compré de flash De ofertas flash Pero sí estaba A buen precio Mi bebé aquí está Ya chillando Miren, ya se despertó ¿Qué tienes a esta anabola? ¿Les gusta su deste? Mirenlo luego Ay, chamita La voy a cargarle un ratito Este En lo que ¿Verdad mi amor? En lo que se Se desestresa Mi gorda Bella Se acaba de despertar Hola Le voy a dar un bibi también Porque solo le di de mi pecho Y me saqué leche Para que se la tome rápido Y como que no me quita el tiempo Pobrecita Pero este Yo creo que tiene hambre A ver A ver Vamos a ver si tiene hambre A ver Vamos a ver si tiene hambre Oh my gosh Si tiene hambre Mi gordita hermosa Déjenle Doy un bibi mejor Aquí está tomando su bibi Mi gorda Preciosa Hermosa Chula Ay, mi corazón Miren Mi primo le regaló este Bueno, se lo trajo Santa Claus En su casa Miren qué bonito Y aquí se lo puse Aquí están sus cobijitas De la noche Bueno, aquí nada más Tengo una Y esta que le desdoble ahorita Para cobijarla Y sí Aquí está Yo tengo cuna Amigas Tengo cuna también De Dylan Pero mientras quepa En esta Como que se acomodó Y se me hace más práctico Para moverla Y poder limpiar bien el piso Por ejemplo Esta la pego hasta acá En la noche Y pues esa mesita Esa mesita es la que yo compré De noche Para ponerle ahí Todas las cositas De Aitana Y pues Ay no Aquí necesito una cajonera Porque vean cómo tengo Y ya cada vez le compro más Estos solo son como mamelucos Amigas Estos son como mamelucos Del diario No sé si se le llamen así Mamelucos O pañaleros Más bien Se llaman pañaleros De estos Son los únicos Que tengo aquí Pero voy a tener que comprar Como un cajoncito Y aquí tengo como los baberitos Y sus calcetitas O sea Hello Mis calcetas Pero estas son porque Estoy lavando Y no tienen par Y ahorita todavía Me voy a traer ropa de abajo Y este Y pues miren Tengo un tiradero Entonces este Necesito como un cajoncito Ahí para De las que quepan Porque pues ya saben Lo tengo acá En su cuarto Pero Este Pues sí La otra cosa que les quería decir Es que estuve Este comprando Este que las veo Más bien se los mostré Que lo encontré En una tienda Este miren Y que bonitas Se ven las luces Bueno así Amarillas Las compramos así Tenues Y con esos focos Y este Pues sí Me encantó Me encantó como se ve Y lo mejor es que pues Encontré como que el juego Este que es aquí Aquí está la toallita Aquí se pone esta toallita Pero pues ya saben Que Dylan A ver si me alcanza Y siempre me la pone aquí Entonces aquí está Más o menos Aquí voy a poner Una plantita todavía Y miren También El del papel de baño Aquí está Y este Voy a poner aquí Una plantita también De esas macetitas Que me estuve encontrando Y vean Me encantó Y combina perfecto Con esta decoración Este todavía Lo voy a pintar Y a barnizar Porque viene así Como natural Este también Lo encontré Súper económico Hace mucho En Hobby Lobby Cuando sale El tiempo De la decoración De primavera Cuando sale La decoración De primavera La ponen Hasta un 90% De descuento La mercancía Entonces esta Esta la estuve Comprando como en 5 dólares Algo así Súper económico Amigas Y pues sí Ahí voy a Pintarle Y a barnizarla Para que quede Con los tonos Más oscuros Y yo le decía A mi esposa Que quería pintar Este pero Es un relajo Porque esto No es madera Este Entonces este No se puede pintar Y esto se tiene que Pues ustedes ya saben Como lijar Completamente Y mi esposa Es un flojonazo Para eso Y que como que A mi no me lo deja hacer Porque sabe que yo hago Todo como que Muy a prisa Y pues a veces No me quedan las cosas Pero este Pues no sé No sé cuánto aguante Así porque El espejo Realmente ya Necesita la pintura Y si lo pinto oscuro No va a quedar O sea no va a quedar Con la base Pero este Si necesita urgentemente Ya un retoque De hecho ya Como que ni barniz Tiene Entonces yo No sé cuánto aguante Así Pero bueno Tal vez en un futuro Quite todo este mueble Y lo compre nuevo O sea que lo cambie Porque no me gusta Tampoco Pero no es como Que lo necesitemos Ahorita Entonces pues no sé No sé Ya saben ustedes Como quiera Ya saben ustedes Que todo esto De cambiar Este Como cosas Es un relajo Porque también No sé Estaba pensando Como No sé si quiero Como construir Una isla O De una vez Meterle Como una barra A la cocina No sé Miren No sé qué hacer Bueno Porque de hecho No sé si mi esposo Se anime a hacerlo Porque él quiere una barra No sé No sé si cortar Esta parte Y alargarla Y hacer una barra En medio Ahí en la cocina Pero eso sería Para ya quedarse Por siempre así Aunque no me parece Mala idea Pero no tendría comedor El comedor Me encanta Amigas Pero ya estaba pensando En venderlo Porque está muy grande Para aquí Entonces cuando viene La visita Recorro la mesa Pero los de allá Y los de acá Piden permiso Para pasar Entonces se hace un relajo Y no me gusta eso Aparte de que Estas dos sillas Que les metimos Me encantan Pero no me fueron Muy útiles En el momento De que como para sentarte Eso lastima Tendría que ser Como para una Exactamente Como para una barra Entonces No me gusta eso Y si mi esposo Hiciera la isla Como él quiere Estas sillas Si no serían útiles Y de hecho También las negras Que están allá abajo Y todavía Me estuvieran sirviendo Dos sillas de estas Porque Pues sí Porque pues también Son altas Pero ustedes saben Que para hacer Este tipo de cosas Sería un relajo total Entonces No sé Y no sé Si encontrarías Por ejemplo El mismo material De este No sé la verdad Que pasos Se tendrían que hacer Amigas Entonces Pues no sé O sea Mi esposo Es muy decidioso Mi esposo Es muy decidioso Y yo soy súper Desesperado O sea Somos todo lo contrario Si yo quisiera Hacer algo Lo haría ya O sea Si ya empezaría A preguntar O sea Ya quedaría Las cosas Y mi esposo Es que más adelante Y ese más adelante Tal vez nunca llegue Entonces No sé O sea No sé si dedicarme A buscar una mesa Redonda pequeña Que esté bajita Pero como les digo Estos tampoco Ya no me No los quiero aquí O sea No Me encantan No los quisiera vender Eso si no Porque pues me los encontré En 50 dólares Se me hizo súper buen precio Y no me gustaría venderlos Porque me encantan Me gustaría que mi esposo Se pusiera a hacer la barra Que dijo allá abajo ¿Qué más de mi amor? No a las 12 Pero Cómete esa quesadilla O al ratito Ok Y este Les digo Quisiera que mi esposo Ya se pusiera a hacer Esa barra Para que Pues ya para tenerla lista Y poder bajar estas sillas Y no tenerlas que vender Y si baja estas Ahora sí Como que todavía Puedo aguantar un poco más La mesa Porque ahora sí Se puede como recorrer Más por estas No sé No sé amigas No sé la verdad Me encanta esa mesa alta Pero Siento que me ocupa Mucho espacio Y Al momento por ejemplo Si te vas a caer mi amor Si quiero añadir otras sillas No puedo Porque son altas Y la mesa es alta Y bajitas Pues sí podría traerme Las Las que se desdoblan Que tengo varias Pero pues no sé amigas Ahorita estoy en el relajo De mi cuarto Me falta un quitar El árbol de navidad También Que nunca se los mostré Nunca nada amigas He estado haciendo muchas cosas Y con mi niña Oigan Está llorando No tengo chance Pues sí A ver Vamos con Dylan Que va a hacer algo A ver Es que está bien emocionado Con su juego Oh my god Es que cada vez Lo hace más lejos Porque sí le atina ¿Verdad Dylan? Pero ustedes saben Que a veces le atinas A veces no No se tienen que enojar Oh amigas También encontré Esta super ganga Ya les voy a avisar A ver Una más y ya Oh my god Oh miren la playerita Que trae Dylan Es la que le dio La güera Tere ¿Verdad? ¿Te acuerdas? No hagas esas payasas Pues Dylan Ay se aloca Cuando lo grabo Este Bueno Les decía Miren Esta Una super ganga La había visto yo Hace tres días Lo vi en Marshalls En 200 dólares Y se me hizo Un super precio Porque estos muebles Las que conocen De acá Las tiendas Las que son de acá Saben que estos muebles Cuestan como 400 En Hobby Lobby En Marshalls En TJ Maxx En cosas así Los venden como En 400 dólares Hasta 500 dólares Entonces Este 200 Se me hizo super bien Pero pues siempre Le tengo que preguntar A mi esposo Porque ahorita Les voy a enseñar El mueble Que yo ya quería Tirar de mi hijo Y este Pero yo le encontré Un defecto Que ahorita A lo mejor Ustedes ya vieron El otro defecto Pero el defecto Que yo le vi Fue este Miren que está Como quebradito Pero pues yo dije Esto no tiene nada que ver Pero igual tú puedes Pedir una oferta Por algún detalle Que tenga Porque estas tiendas Mi esposo estaba equivocado Pensó que estaban baratas Porque tenían algún defecto Y no Entonces este No le dije Pregunta Fui con él Permíteme papi Preguntamos Y este Le dije Pues si es un 10% Como quiera Está bien Tú tráetelo ¿Verdad? Porque supuestamente Está a buen precio Y aparte está gruesa La madera O no sé Yo siento que esta Yo siento que esta Si es madera Este Porque no viene No si si es madera Por algo si astillo Es madera Entonces todavía Es mejor precio Pero mi esposo Me llamó Y me dijo Que tenía Esta quebradura Aquí Pero no se sale Amiga Ya lo checamos Y si le apachurramos Con una pinza Se puede reparar Entonces mi esposo Dijo Pero esto no tiene Nada que ver Está bien O sea Mi esposo lo checó Y dijo Está bien Entonces Le dije Pues pregunta A ver A cuánto te la dan Preguntó Amigas Y oh my god Se lo dio En 100 dólares De hecho La manager Como que ya después Dijo Chequen bien Si lo pueden dar En 100 Pero como ya Le habían dicho A mi esposo Pues ya Como que tuvieron Que Dejar ese precio 100 dólares Entonces mi esposo Lo que va a hacer Aquí es ponerle Pegamento de madera Y ponerle una pinza Y ya se va a juntar Eso es todo Y ahorita Que yo lo estaba viendo Alcancé a ver Otro detalle Que yo creo Que por eso También lo habían Llevado ahí A Marshall De esto Si pueden Por esto Si pueden Llevarlo a Marshall Pero ese no es Un defecto Y no es que Este tampoco Separado Esto Es que no Lo alcanzaron A pintar Amigas Como que Les faltó Pintarlo Y ese es un detalle Pero no es un defecto Porque miren No está separado Ni nada Simplemente No está pintado Y pues igual Yo tengo Pintura para madera Y le voy a pasar Por aquí Y le voy a pasar Por aquí Cuando Cuando también Este Mi esposo Lo junte Entonces Ese era el defecto Y pues se me hizo Súper bien A 100 dólares Y de madera Se me hizo Súper bien Y aparte Y aparte No le voy a poner Nada pesado Este es para El cuarto De Dylan O sea Si acaso Unos juguetitos Aquí arriba Y aquí van Ir los Nintendos O sea Nada pesado Porque El mueble Que tiene Dylan El mueble Que tiene Dylan En su cuarto Era esta Esta cochinada Que me lo dejaron Aquí con la casa Cuando compramos La casa Era café De esos Antigua Pero yo intenté Pintarlo Pero como no es madera Les vuelvo a repetir No se pinta fácilmente Así es de que No está horrible Mi esposo No me dejaba tirarlo Entonces por eso Decidí pintarlo Pero no ya Le dije basta Voy a comprar Un mueble Para mi hijo Que valga la pena Y este Y por eso Este es el que Quiero desechar Y por cierto Aquí está otro adelanto De las cosas Que hemos hecho Es que pinté Ya la pared Aquí si recuerdan Mi hijo Tenía dibujitos Que yo le había pintado A mano Y este Ya se lo quité No voy a ponerle Otra cosa De hecho Me preguntaron En Instagram Porque ahí si lo posteé Por eso les digo Que me sigan en Instagram Porque ahí posteo cosas Que a veces No les alcanzo a bloguear Entonces este Aquí tenía Los dibujos de Dylan Y ya se lo quité Porque mi niño Ya es un niño grande Entonces ahora Quiere decoración De Mario Brown Entonces eso voy a hacer Pero ya no le voy a pintar En la pared Porque va a crecer Y luego me va a tocar Pintarle otra vez Y es un relajo Amigas Esto va a ser un relajo Yo no sé Por qué se me ocurrió Pintarlo así Pero bueno Ya lo vamos a pintar Por eso no hemos recorrido Sus muebles Y el que compré Este va a ir aquí Y el que compré Lo quiero En esta parte De aquí Y pues le va a quedar Súper bien Porque su cama Es café Entonces le va a quedar Súper bien A la decoración Y este mueblecito Y este mueblecito Lo iba a tirar Pero no Me lo voy a llevar Ahora para las macetas Para tenerlas Allá acomodadas Las macetas Que tengo Y sí Aquí van a quedar Bien Y pues sí Amigas Así vamos Así vamos Por aquí Entonces este Bueno Ya me voy a seguir Me voy a seguir La limpieza Porque ahorita Mi niña Lo Ya este Se quiere levantar O la levanto Un ratito Y ya no puedo Hacer nada Mi esposo Va a salir temprano De trabajar También No sé Si quiere almorzar Pero ya son los 11.15 Yo creo que tuvo Que haber almorzado allá No me puede hablar Porque se le descompuso El teléfono Este Y por eso Ah no Pero saben Que más bien Que voy a hacer Primero amigas Almorzar Tengo que almorzar Siempre se me pasa Antes de hacer mis cosas Tenemos que almorzar Y nada más me tomé mi café Siempre tiene uno Esa puerca Y fea maña De comer De desayunar café Y tenemos que echarle Comida Amigas Comida Entonces si Me voy a Me voy a A calentar Un huevo Que tenía ahí Con chile Y salchicha Eso es lo que voy a comer ¿Qué mi amor? Espérate papi Quiere que a fuerza Las lleve a ustedes Para que vean Y me voy a Me voy a calentar Unos frijoles También que hice aquí Unos frijoles fritos Eso es lo que voy a comer Y oh Y me voy a sacar También para comer Aprovechando Que voy a sacar todo Este Un atole Que hice De masa Ay que rico Y ayer le eché Le eché clavel Oh my god Bien rico En esta ollita Que también estuve comprando En la masa Porque Ya quiero tirar Las que no sirven Y las que Las que están bien quemadas Miren También compré esta Miren ¿Quién de ustedes Me puede sugerir algo Para limpiar? Yo sé que aparte Detallándole bastante Pero no amigas Se me ponen bien Horribles Bien rápido Entonces Esa también la estuve comprando Y tiré unas Tiré unas Que tenía ahí Porque verdaderamente Amigas Daban lástima Este Yo creo que ustedes Hasta en los videos Lo veía Y no sé Con qué quitárselo Alguien le sugerió Lo vi Creo que en el video De Isabel Que alguien le había sugerido Un este Un producto Pero oh my god Está más caro Que comprar una cazuela De aquí Aquí donde estoy En Chicago Lo chequé Y creo que cuesta Como 30 Y algo Un botecito pequeño Entonces Dije no Mejor En lugar de estar tallando Mejor compro otra cazuela Entonces Pues sí Déjenme Como entonces Provechito Si ustedes van a comer Allá en sus casitas Y pues nada A comer Para tener fuerzas Para seguir dándole Y también la tarde Quisiera grabarles Un video Ya les quiero echar Todo el chisme Que no les he echado En todos estos días Quiero grabar un video También como De lo que me pasó En el año El año pasado Y lo que espero Este año Y pues agradeciéndoles Todo Ya saben Todo su cariño Pero pues para eso Necesito arreglarme Poner las luces Y todo amiga Entonces voy a ver Si alcanzo Para hacérselos Allá abajo Lo quería hacer aquí Con el arbolito Pero necesito mover El arbolito Para que la luz Me dé de frente Y no se vea oscuro Y ay no Muchas cosas amigas Así es de que Al rato a ver Qué hacemos Entonces Déjenme comer Ok Me voy a tomar Ya acabé de comer Me voy a tomar Este que es como Tipo chocolate Satole De masa Pero le eché Chocolate abuelita Y le eché canela Oh está riquísimo A mi esposo no le gusta Pero a mi me encanta Y ayer le estuve echando Leche Leche Clavel Esta se ve fea Porque está fría Entonces si Esto lo voy a guardar Y este Lo voy a dejar aquí afuera Bueno no 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 Porque luego se echa A perder la leche Pero Si hice bastante Tengo congelado Porque era la primera vez Que hice Y no le calculé Bien a la masa Y se espesó bastante Entonces tuve que Dividirlo en dos Y congelar una parte Y todavía Me falta todo esto Dicen que es bueno Para la leche Así es para la leche De pecho Y por eso me la hice Y pues después de comer Me lo voy a Me lo voy a tomar Aquí voy a dejar A la pequeña Con Una televisión Porque Como que se quiere dormir No sé si llevármela Al cuarto Donde voy a estar Doblando ropa Pero siento que ahí Se me va a entretener Conmigo Y tiene hipo amigas No es porque tiene frío Siempre le da hipo Yo creo que es como yo Y Dila Nos da hipo muy fácilmente Y pues Eso es lo que tiene Gordita preciosa Hermosa Mi cachetona Tan chula Ay miren Esa ternura De muñeca Ojos rasgados A la hora A la hora